Hola, hola, buenas noches, les habla Jaime, bienvenidos una vez más a una historia más de leyendas y fantasmas de El Salvador Voy a continuar grabando este video, estoy aquí en medio de una montaña frente a una represa de agua He estado teniendo dificultades siempre que he venido aquí a esta área No sé, por cuestiones de fenómenos sobrenaturales he tenido problemas de que las cámaras se me han apagado muchas veces teniendo baterías nuevas Es algo muy sorprendente, muy esperanzante porque pues estoy aquí solo en medio del montarral Y eso que sucede me pone a pensar mucho que podrá hacer porque las cámaras, traigo dos o tres cámaras a veces con baterías nuevas Que no las he usado algunas veces y siempre de pronto me apagan la cámara Y es algo de que me pone a pensar mucho Pero este día vine especialmente porque había, supuestamente va a haber un fenómeno natural de que se trata de una aurora borealis que supuestamente va a suceder Estoy aquí en medio de la montaña, tal vez la logro ver, son fenómenos que ocurren Yo no, pues dicen en El Salvador también existe esto, pero muchos creen de que no, pero yo sí creo que sí Porque mucha gente a veces ha visto luces así en la noche Y eso significa de que también se puede ver allá a la aurora borealis, pero muchos no lo creen Pues ya que estoy acá, pues decidí grabar ahora este día una historia que me contaron a mí hace mucho Bueno, mi abuelo y quiero contar, bueno mi abuela, fue una de mis abuelas que contó esta historia a mí una vez Y se las quiero contar, ojalá de que no me vayan a apagar la cámara de nuevo Y ojalá que aparezca la aurora borealis de pronto también para que aparezca en el video Pues la historia que les voy a contar ahora es algo muy, pues ya internacional Porque ya ocurrió en muchos países Y las historias en cada país, pues claro son diferentes y cada persona la cuenta de una forma diferente Yo se las voy a contar de la manera como mi abuela me la contó a mí Y pues ahora también existe incluso en Estados Unidos Así es de que se está haciendo más popular a través de, en muchos países Por medio de la cultura estadounidense, de las películas Así es de que yo les voy a contar la historia mía Voy a tratar de contarla en lo menos posible Ya que como les digo me han apagado la cámara muchas veces cuando ando acá Como les digo ando solo acá, pero grabo de mi carro siempre Ojalá que no vaya a ocurrir y les logre contar la historia completa La historia que a mí me contaron se trata de, pues, un lugar llamado San Isidro Lempa Esto ocurrió, una mujer, que le dicen ahora a la Llorona En ese tiempo era una mujer española que estaba casada con también alguien español en el tiempo de la conquista Y resulta que la mujer era una mujer irresponsable Tenía dos hijos que decían de que los hijos no eran hijos del matrimonio Sino que los había tenido en adulterio con alguien más Pero el marido no sabía eso, el esposo no sabía eso Así es de que eso sucedió de que la mujer, pues, ella cuidaba a los niños en la casa El esposo se iba a trabajar muy lejos porque en ese tiempo tenían que caminar a caballo Decían hasta unas nueve, diez leguas para poder llegar a los trabajos Donde tenían los cultivos de añil Se iban lejos y, pues, así se quedaban allá Y regresaban hasta mucho tiempo después Pasaban una semana, un mes, a veces lejos Y no regresaban hasta que terminaban todo La mujer se quedaba cuidando a los niños y era muy irresponsable Salía con los hombres que le hablaban Porque era una mujer muy bonita y muchos le hablaban Y ella les hacía caso, así que terminaba durmiendo con muchos hombres Y dejaba a los niños en la casa Y responsablemente ella tenía que estar cuidando a los niños Pero no lo hacía Ella se iba con otros y dejaba a los niños ahí A pesar de que estaba muy pequeño No los cuidaba Y, pues, decía de que le servían de estorbo y todo eso Alguien, una de las mujeres Casadas de los otros hombres Con los que ella dormía Decidió ponerle un conjuro Para que ella terminara con esa locura Así es de que Uno de los días de que la mujer salió Ella se emborrachó tanto Y en una de las bebidas le pusieron un maleficio Esto La mujer, pues, regresó a la casa ya anoche Y no iba en sus cinco sentidos Y llegó a la casa Y los niños pequeñitos Pequeños Que no entendían nada Entonces ella decidió terminar con la vida de los niños Y de esa manera los agarró, pues Y se los llevó a un río Dicen que era el río Lempa En la parte de San Isidro Lempa Y se los llevó a los niños Algunos cuentan de que esto sucedió en el río Pacayán Pero en eso, pues, es otra versión que me han contado Y también otra versión que dicen de que eso sucedió en el río Paz En Huachapán La verdad, pues, la historia que me contaron Sucedió en Lempa El río Lempa En el lugar que le llaman San Isidro Y ahí dicen que hay una pozona Donde los ahogó la mujer esta Ella los llevó a los niños engañaditos Así, pues, los niños pequeños Y ellos los niños, pues, sin saber nada Qué es lo que iba a ocurrir Se los llevó Y llegando al río Los agarró la mujer Y los metió a la poza Y los ahogó Los niños trataban de gritar Pero no podían Y trataban de salvarse Pero no pudieron salvarse Los ahogó siempre la mujer Y que cuando los ahogó Luego los aventó al río Y, pues, ahí se los llevó la corriente Ahorita estoy algo aquí Con miedo Porque estoy en medio del monte Y estoy yo solo Aquí en mi carro Como digo, aquí enfrente De una presa de agua Que hay una historia De un fantasma Que se aparece ahí Y por eso a veces pienso De que los fantasmas Son los que me han estado Apagando las cámaras A veces me dan ciertos escalofríos Que no entiendo por qué Pero, bueno, continuando con la llorona Así que la mujer esta Borracha Loca De la mente En ese momento Ahogó a los niños Y ahí fue de que Ya ella Se tiraba unas carcajadas Contenta Que ya se había deshecho De los hijos Y, pues, en su misma locura Pues salió a la carrera Para la casa Llegó a la casa Y borracha todavía aún Se acostó Y luego En la mañana Cuando despertó Empezó a buscar a los niños A ver si los encontraba Ya cuando había vuelto A los cinco sentidos Y resulta de que Ya en ese momento Ya los niños Ya no estaban Y ahí se dio cuenta De que Empezó a reaccionar Y a pensar De que los había matado Y a veces Pues aquí donde estoy Como les digo Es una Es como una lagunita De agua Entonces A veces tengo miedo De que pueda De repente Aparecer la llorona Gritando por ahí Dicen que la mujer Cuando se dio cuenta Que los había matado Regresó a buscarlos Al río Y ya, pues Sabía de que Los había abogado Pero no estaba segura Y empezó a A llorar Y a llamar A los niños En la quebrada Por las quebradas Por los ríos Y así fue De que quedó La mujer Pues maldita ya Condenada A vivir eternamente Por lo que había hecho Por Primeramente Por Todos los males Que andaba haciendo En el matrimonio Y luego por haber matado A los dos niños Y así de que Todavía sigue La mujer Llorando Por las noches Medianoche Ahorita yo estoy aquí Como a la una de la mañana En el monte Donde no hay nada Básicamente Por muchos kilómetros Así de que Ojalá que no me vaya A salir la llorona Por acá Y ojalá Bueno no sé Si la van a lograr Ver tal vez de repente Ustedes en los videos Si yo no la veo Pues ustedes Tal vez la ven Así que la mujer Sigue apareciéndose Por las noches En las quebradas La gente que anda Muy noche De repente Escuchan unos lloridos Así en medio Del monte A lo lejos Escuchan unos lloridos Fuertes Llamando a los niños La mujer Llamándolos A los dos Que regresen Que lo anda buscando Y llorando Gritando Muy feo Dicen de que Esa mujer Anda Se convirtió En una mujer Muy fea Pues muy arrugada De la cara Y por eso es que Muchos la comparan Con la Sivanaba O la Descarnada Pero estos dos Son dos fantasmas Diferentes Así de que No es la misma Pero pues Así que La historia De La Llorona Sigue En cada país Sigue transformándose Yo Les cuento Esta versión mía Y dicen pues De que Nadie la puede ver A veces ven La silueta De la mujer Corriendo Y llorando Así por Las partes Solas En el monte Y pues Es algo Escalofriante Porque está En las partes Que no hay Casas Por mucha distancia Y más que todo Pues a la medianoche Cuando Pues ya Todo No hay nadie No hay gente No hay nada Pues por todos lados La mujer sigue llorando Y gritando Llamando a los niños Y pues dicen Y pues dicen Muchos de que La gente Que Que ve Esa mujer Se muere Ahí mismo En ese momento Porque dicen que La cara de la mujer Es una cara Muy horrible Que tiene como sangre Que le brota Por la cara La cara Bien arrugada El pelo bien Sucio Y así de que Cuando la gente La ve Si la gente Escucha esto Lo mejor es regresarse Por donde uno venía Y ya no seguir el camino Si uno Dicen de que Si uno ve Directamente A la cara De esta mujer Entonces ahí es cuando La gente La mujer Lo mata Con la mirada Y pues El que se logra Salvar Dicen que Tiene que cerrar Los ojos Y andar como En buenos pasos Andar Escapularios O agua bendita Cosas así Cosas religiosas Y cuando le sale La mujer esta O esta animala Como dicen unos Hay que Encomendarse a Dios En ese momento Agarrar las camándulas O lo que sea Que sea bendito Para que si Y no voltear a verla Directamente a la cara Porque si uno La ve directamente A la cara Ahí es el problema De que la gente Pues ella la mata Y se les quita el alma Y se la A pesar de que Aunque estén en buenos pasos El alma Pues una vez se sale del cuerpo Ya la gente se muere Si es buena persona Pues claro Se va al cielo Y si es mala persona Se lo lleva ella misma Al infierno Entonces ¿Por qué es un demonio? Pues básicamente Un mal espíritu Que hace mal Pues es un demonio Así es de que La llorona Es un Algo sobrenatural Un alma en pena Que vive eternamente Ojalá de que no Les vaya a parecer A nadie de ustedes Pero es muy Aterredor Ya Como les digo Escuchar Nada más Escuchar esos llantos Y esos gritos En medio del monte Donde no hay casa No hay nada Solo eso Da Da miedo La verdad Y pues ya Ver la mujer Esto sería Algo que Pues no No creo Que nadie soporte Bueno Esta es la historia De la llorona Que les quería contar Ya que estoy acá Ojalá que no vaya a salir Ahí como les digo En la lagunita Hasta donde estoy Enfrente Gracias por visitar Mi canal De leyendas y fantasmas Del Salvador Voy a venir Con más historias Pronto Más de la llorona De otra parte Historias de otras cosas Como La descarnada Más historias De la descarnada La ciguanao El cipitillo Todo es el duende Burletas Sustos Fantasmas De que aparecen Gritos Así De fantasmas Olores Que se escuchan Cambios De la naturaleza Cosas así Traigo muchas historias Que les voy a contar Así de que esperen Mis historias Esto Como les he mencionado Anteriormente Es para recaudar fondos Para la ayuda Del cantón El castillo En el municipio De San Juan Opico La libertad El salvador Esto lo estoy haciendo Yo voluntariamente Para ayuda Ya que yo soy Del lugar Y quiero Aportar Con mi granito De arena Para Así llevar El agua potable A este lugar Denle me gusta A los videos Suscríbanse Compártanlo Si pueden También Esperen por más videos Siempre Miércoles Y viernes Yo les voy a estar Publicando los videos Primeramente Los publicaba De las once En delante Pero Ahora nada más Los voy a grabar Entre las diez Y las dos De la mañana Pero los voy a publicar A las siete De la noche Los miércoles Y viernes Así es De que esperen Los videos De las siete En delante De la noche De la hora De montaña En Estados Unidos Y Así que Esperen Esos videos Van a estar Muy bonitos Gracias 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 De nuevo Por visitar El canal De leyendas Y fantasmas De El Salvador Y que tengan Muy buenas noches De leyendas De leyendas